de nuestra capital chihuahuense. Como parte de las propuestas que han surgido desde la sociedad, se planteó la creación de un monumento a los insurgentes olvidados, una vez que tenemos ocultados en el suelo chihuahuense a 19 caudillos que lucharon por darnos la patria y que dieron su vida por defender los ideales de libertad y democracia. Este homenaje surgió como sugerencia de la Coordinación Nacional para las conmemoraciones del 2010 perteneciente al gobierno federal y contó con el respaldo de historiadores, con la asesoría del cronista de la ciudad, profesor Rubén Beltrán Acosta, con el avance del Consejo Constructivo Cultural de nuestra asociación civil y con la aprobación de autoridades municipales y estatales. Asimismo, se consultó al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su representación en Chihuahua, el cual sugirió, mas no prohibió que se levantara la construcción en el cruce de la Avenida Independencia y Bolívar, antiguo Panteón de San Felipe, donde se encuentra en su punto.